En el momento de presentar a nuestro bomboncito, me quedan bien los anteojos, sigue todo. Ay, qué susto. Nuestro bomboncito de cada mañana, bienvenido a Montelongo. ¿Dónde estás, Montelongo? Montelongo, que no te vi. Los campiones de América y del mundo, Uruguay nomás. Esforzados, tan fiestas, que acaban de triunfar. Los clarines que vieron las dianas en Colombia. Más allá de los andes, volvieron a sonar. Los jugos labos, los italianos. Ay, el primer partido del Mundial se juega en Uruguay. Qué bien. Estadio Centenario, querido. ¿Va a llegar? ¿Eh? ¿Usted llega o no llega? ¿Al Mundial? Al 2030. ¿Va a llegar? Lo veo haciendo una buena actuación en la inauguración. ¿Con qué popote, mi reina? Estoy hecho un fierro. Lo veo, lo veo haciendo un show. Soy hecho un fierro. ¿Te va a presentar el casting para que lo llamen para participar de la ceremonia inaugural o no? No. ¿Pero con qué popote, mi reina, hace bailar a todo el estadio? Lo miro por el 2. Ah, sí, con popote. Claro. Montelongo, ¿está de acuerdo que se celebre aunque sea un partido acá en Uruguay o está desconforme? Totalmente, que haya un partido mejor. ¿Sabés lo que es si vienen todos esos conjuntos? 48. 48. Claro, ¿dónde los metemos? Ya andan jodiendo. Ah, por la calle. No, no, tranquilidad. Claro, es como una reunioncita y se van. Ese día. Y ya va a haber un agite para ese día, imaginate. Bueno, Domínguez confirmó, Domínguez es el de la Conmebol. Sí. Sí. Confirmó que Uruguay, Argentina y Paraguay inaugurarán el estadio. Elegrarán el Mundial 2030. El Mundial seguirá luego en España, Portugal y Marruecos. Marruecos. Claro, es lejos para seguirlo, ¿no? Marruecos, pero ¿qué hizo Marruecos? O sea, nos vamos de los dos grados del invierno en julio en Uruguay a los 35 grados en Uruguay. Se pusieron de acuerdo Europa y África para... Obvio. Para potenciar. Y Paraguay, ¿qué hace? ¿Cómo se coló Paraguay? Y Paraguay... Y bueno, ¿por qué? Con Domínguez. Con Domínguez. Se coló con Domínguez. Obvio. ¿Vio el video de Domínguez bailando? No, no quiero ni verlo. Me dio gracia el Chile, ayer un periodista chileno. Que quedó afuera. Que quedó afuera y decía, ¿por qué esto es un premio Consuelo para Uruguay? A nosotros ni el premio Consuelo, ¿no? Era contigo que hablaba, no. No, 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 pero... Sí, porque yo no te escucho, yo escucho a otro. ¡Ah! ¡Qué feo! No, Lima con Lini, no me daba cuenta bien. Este, bueno. Así que, ¿a ustedes les parece bueno esto del Mundial o no? Acá hay algunos que no y otros que para mí, pero me consuelo total. Gania Pichanga. Es raro. A mí lo único que no me gusta, que el 2030, vamos a estar ya clasificados. Claro. Y está ahí para los masoquistas que les gusta sufrir todo el proceso. Sacando cuentas con la calculadora. Dos años de sufrimiento, de sufrimiento. Pierde gracia. ¿Qué hizo Bielsa? Ah, ya está clasificado bien, Bielsa. Acá está la mano de Bielsa. No entiendo por qué no se hace acá. Porque hay estadios que se pueden remodelar. El Paladino, por ejemplo, Abraham. El Abraham. ¿Cómo? ¿El Olímpico, con la vista a la bahía? El Olímpico ya lo pones así. Yo digo, estadios que haya que modificar. El Olímpico está pronto. No, digo, está. Será por pintarlo un poco, en alguna parte. Algún revoque. Algún chubairo. Algún chubairo más que falte. No, la de Liverpool está preciosa. El vestuario ese que mostró Sara. Está divino. Lo hizo el Gonza ese. Fue una mañana el Gonza con arena y Portland. Empezó, pa, pa. Hizo el coso. ¿En el antel de arena no se puede jugar un partidito? ¿No? ¿Es mala idea? Creo que no. Ay, la amo. Sí, porque no. ¿Pues de salón? ¿Pues de salón? ¿No? ¿No puede? Ponés un pasto sintético ahí. No, sí. Y te van a faltar algunos metros de cancha, pero... Ah, bueno. También quieren todo. Al paladino vos le ponés prefabricadas las tribunas esas nuevas que hay, prefabricadas. Ya se pusieron. ¿Se acuerda cuando jugó uno de los grandes? Sí. El año pasado en las cabeceras. Sí, pero digo poner hasta arriba. Claro. Hasta la columna de U te pone, así, alto. No, monte. Ahí llegando, imagínate, la delegación de Alemania ahí. Llega a jugar Alemania e Italia. Estás en el cantero y calientan en el medio, que hay pastitos. No pasa si están ahí calentando 20 de fútbol uruguayo, calienta. ¿Eh? Ah, tienen radar. Multados los alemanes. Igual para el mundial que viene, este, van a ser 48, este mundial ya son 48 selecciones. Sí. Que antes eran mucho menos. Así que para el 2030 van a ser, ponerle, 96. No, no, no. Y si van subiendo así. No, le dirás que se mantenga. No sé. Para mí que va a subir, cada vez va a subir más. Ya te juega todo el mundo, te digo. Al final no sabés si van a haber más países o letras para la sigla LGTBIHQ. No, no. Que cada vez tiene más. Monte, ¿usted que jugó a fútbol profesional, lo llamaron? Muchas gracias por recordarlo, porque hay mucha gente que me mira por la calle y ni siquiera me... Increíble. ¿Lo llamaron de la selección uruguaya? ¿En aquella época? ¿En aquella época? Yo jugaba en la liga comercial. Ajá. Y la selección de la liga comercial sí estuvo. Ah. No entré. Jugamos todos. Estaba del banco. Yo estaba para la liga sanitaria. Ajá. Deportivo. Ah, te caes. Ah, te caes. Me decían. Jame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Jame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Hace pila que no juegan al fútbol, ¿o no? Sí, porque están de paro. Un mes. Mañana se cumple un mes. Siete de septiembre se paró el campeonato. Craneaba, periodista muy informada. Craneaba el fútbol. ¿No sabés lo que extraño? Los domingos de mañana despertarme, hacer el matecito e ir para el Saroldi. Ah, Saroldi aparte metió. Lindo, Saroldi. Muy bien. El Saroldi había tortas fritas volados. Me gusta el nombre, Saroldi. Nunca fui, pero me gusta el nombre. Hay que saludar, ¿saben a quién hoy? ¿A quién? Hoy es el Día Mundial de los Docentes y las Docentes. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien! ¡Feliz día! ¡Feliz día para todos! El 5 de octubre se celebró el Día Mundial de las y los Docentes. Es la fecha que la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo decidieron rendir homenaje a una de estas profesiones más valiosas en cualquier sociedad. ¡Ay, Monti! Así que un saludo para todos los docentes, a los míos particularmente, por el esfuerzo que han hecho. La verdad que los admiro. Les pido perdón. También, les pido perdón. Tanto tiempo al pedo. Monti, ¿se acuerda de alguna docente o un docente así en particular? Que lo marcó. Me acuerdo de los apodos, la verdad, que le poníamos. ¿En serio? ¿Le ponía apodos? ¿Se acuerda que siempre venía, por ejemplo, ¡Oh, ojo, ve! La vieja geografía. ¡Ay, no! La verdad que siempre se decía, la vieja ve. ¡Oh, ojo, ve! La vieja de... Pare. Pero si usted recuerda, esa señora de la que decíamos la vieja tiene menos edad que nosotros ahora. ¡Claro! Después me di cuenta que la vieja geografía tenía 29 años. Estaba fuerte como un pino la vieja geografía. ¡Ay, la vieja, la vieja! Este, bueno. Qué fuerte cuando a uno le dicen señora, ¿no? Señora. Cuando pasás... ¿Viste que hay un momento que vos estás y un momento... Yo me acuerdo perfecto a mí que es la primera vez. Alguien te dice. ¿Qué jura? Señora. Es horrible. Yo me lo acuerdo más que mi cumpleaños de 15. O sea, me acuerdo... Claro, yo tenía 24 y había nacido Felipe y estaba en el supermercado con el cochecito y el cajero me dijo, señora, ¿va a llevar algo más? ¡Señora! ¡No me pongan años! Yo le dije... Casi a él me llamará la policía. No. Señor y señora. A mí me pasó lo mismo... Fui a pagar algo al hábitat y me dice, sí, deme el recibo señora. También me impactó. ¿Qué jajaja? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Han le sacado? Le he dicho... O sea, la forma de hablar de señorita no se usa más. Señorita no. No, señorita no se usa... A mí me gustaba señorita. Señorita. Yo me creía que estaba siendo muy respetuoso. Cuando decía, viste, señorita. ¿Cómo anda señorita? ¿Y a usted le dijeron señorito? Señorito. ¿Cómo no? Señorito. Sí. Qué buen mozo el señorito. Gurrumín. Gurrumín. Borrego. Mozo. ¿Qué jajaja? Bueno, esta noticia le va a... No. No es por ahí. No es por ahí. No es por ahí. Así no trabajo. Así no trabajo. No, no, no. Monte, no. Está Rodrigo de la cruz de su mano. Rodrigo, o venís fresco a trabajar, o... No, no. Yo sé que tú bebes. No. Lo sabemos. Pero todo hay un límite. Ay, no. No sea así, Monte. ¿Por qué mira para ahí si estás ya? Él es casi perfecto. Está arriba, es Dios. Es Dios. Dios. Viena del pato, viena del pato. Dream team de la música tropical. Canta el jingle viral de la lista del pato celeste para el frente amplio. Aguanta presión que llegó Torena. Por todos los barrios. Sin falsas promesas para renovar en la cabeza. Basta de pobreza. Aguanta presión que llegó Torena. Es pegadizo. Pero escuchá. Por los barrios más carenciados, por los invisibles, los olvidados. Torena. Detecté a Martín Quiroga, lo detecté. Tiene la vida. El arranque es muy bueno. Tiene la vida. Muy, muy bueno. Están Rolando Paz, de la música tropical. Yestri Prieto. Mirá qué figura tenemos. Miguel Ángel Muniz, sobrado. Y Martín Quiroga. Torena. Torena lanza la lista 906, espacio celeste en el frente amplio. Viste la trampa, ¿no? 609 y él puso 906. Ah, mi Dios. ¿Analizó la letra? Sí. Crítica social. Analicé toda la letra. A ver. No la entendí. ¿Quién la escribió? ¿Netti? Bueno, en el frente amplio, imaginate cuando se enteraron de esta noticia lo que fue. ¿Qué fue, Montes? ¿Qué pasó? No sabían si festejar o cortarse. No. ¿Eh? Los que festejaran los blancos y los coronados hicieron una fiesta anoche, un baile. Este, bueno, yo le tengo fe al pato, ¿sabés? ¿Ah, sí? Sí, le tengo mucha fe. Yo le tengo más fe, te digo la verdad, más que de legislador, de canciller. ¿Mira usted? Sí, el pato Torena es el pato celeste para los que no saben. Ajá. Este, por ejemplo, en relaciones exteriores de canciller lo veo fenómeno al pato. ¿Por qué? Porque el pato yo lo conozco. El pato te arregla todo. Vos lo conocés también. Sí, claro. El pato te arregla todo. ¿Me entendés? No es como vas a mandar estos perejiles que no arreglan nada. ¿Usted dice que lo mandan y cerramos el TLC? Cerramos el TLC con China sin saber hablar en chino. En dos días. En media hora está firmado el TLC del chino con el pato. ¡Vamos, pato! ¡Vamos, pato! Pepe, 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 pepe. Con el traje sin la cabeza, así. Con el traje, con la cabeza, acá el pato. Y todos los chinos festejando, y Uruguay, todo. Comiendo asado, claro. ¿Sabés lo que te convence el pato? El pato fue capaz de parar un partido de eliminatoria. ¡Claro! El pato se hizo famoso y hizo toda la vista con un pato en la cabeza. ¿Cómo es que fue? ¿Qué pasó? Yo no me acuerdo qué partido era de Uruguay. Había que parar el partido y el hombre se mandó para el torre de la cancha. Teníamos que retrasar. Mándole a la macota de Uruguay. Retrasar el comienzo porque se jugaba otro partido paralelo que tenía que ver con el resultado. Ese resultado importaba para nosotros. ¡Ah! Para jugar con resultado a la vista, el pato... ¡Ay, no! El pato te consigue, nos convence a los de la NASA, mirá lo que te digo, de que vengan a lanzar los cohetes esos que tiran acá a Uruguay, que sea la base acá. La cancha de rentistas que es espaciosa, ¿viste? Sí. Porque en el parque central se te tranca el cuete, vos es más cerradito, ¿viste? Este... O por lo menos... O por lo menos que... ¡Qué malo que es este! No lo escucho. Por lo menos que salga diputado, ¿viste? Que vaya con el traje de pato a la sesión. Oye, ¿con el traje de quién? ¿Con el traje de quién? ¡Fue la máscara! Decí fuera máscara en el Parlamento y llevan los 99 legisladores. ¿Y el pato qué? Bueno, llegó Torena, señores, llegó Torena. Patito, estamos contigo acá, todo el equipo, ¿eh? ¿Eh? No quiero comprometerlo con... Pero... Esa es la mínima. No, no, estamos contigo, pato. Bueno, este hombre entró a robar... Sí. ...y al salir quedó enganchado de los... ...decículos. ¿De lo qué? Ay, no. Yo lo quería decir por respeto al público. No, ¿cómo? Porque hay niños, ¿verdad? Testículos no es una mala palabra. Bueno, pero no es una mala palabra. Una parte del cuerpo. ¿Cuál era la palabra? Testículos. Qué vergüenza hablar así en teléfono. No, no. Pero no es una mala palabra. Está muy bien. Es como hay que hablar. Claro. ¿Qué lo tiró? ¿No? ¿Cómo diría Tino? Y aceitunas. Los bobbling. Tinelli, como decía Tinelli. Por favor. ¿A aceitunas? ¿Qué dices? Nunca en mi vida escuché aceitunas, les juro. Nunca escuchaste el dicho, voy a cambiar el agua a las aceitunas. No, no, bueno. No, no, no. Juicio, juicio, Montes. Cosa de hombre. ¿De qué otra manera le diría? Dice, cosa de hombre. No. Montes, ¿de qué otra forma le diría? No, bueno, bueno, no. Diego. Te quiero hundir, hundir. Decir a vos. No, yo ya dije de la forma que diría. ¿Vos dirías eso? Sí. No. ¿Cómo era? ¿Tentáculos? No. No, testículos. No. Bueno, el hombre sustrajo una mochila. Acá, en Córdoba fue. Para salir intentó pasar por encima de la reja de la casa. Sí. Y quedó enganchado por la entrepierna. Ay, qué pobre. No, 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 no. Pobre. Lo rescató bomberos. Ay, pobre. Y el sujeto fue trasladado al hospital debido a que se había clavado una de las puntas del enrejado en uno. Ay, por favor. De sus bobelins. Ah. Qué dolor, qué dolor. Moraleja. La señora quedó sin carozo, diría usted. Venía la aceitunita pinchada arriba del chivito. A este le pasó lo mismo que cuando uno era chico y jugabas al fútbol en la calle. ¿Te acordás si te caía la pelota para la casa de un vecino malahonda? Sí. Lo mismo. Salías con la pelota pinchada. La rompió, la rompí. Chao, chao. La rompió, Monti. Muy bien. Gracias, Lucía. No, qué maravillosa. Vos valorás el trabajo del ladrón uruguayo. ¿Eh? Ah, sois artista. Entre artistas se entienden, claro. Claro. No, yo en realidad no soy artista. ¿Cómo no? Me queda muy grande, pero bueno, reconozco que un artista como tú me reconozcas. Pero Monti, usted ha participado en películas de porno como actor. Es verdad. Qué popote mi reina como músico. Digo, es un artista. Es muy completo. Es muy completo. Claro. No. Me encanta que lo dice convencida. Es que es así. Lo dice convencida. Esa me conoce. Es bien. ¿Vos has visto, Cuca, las películas en donde ha participado Monti? ¿Las has podido apreciar? ¿Cómo no? No. ¿De qué me perdí? No, no. ¿No? No he tenido oportunidad. Estás en el D de Cuca. Está todavía en el VHS. Claro. Está en el VHS. ¿Martín todavía está allá? Uy, yo. ¿Y qué estaban? ¿En un sector del videoclub? ¿Con cortinita? ¿Con cortina pasaba? Con una cortinita que tenía mi rostro. Como una... Así. Como diciendo, como diciendo, pasen. No, yo ahí abría la cortina. Está bueno. Bueno, bueno. Bueno, ahora sí que se fude todo. Bueno, pues. ¡Ay, Dios! Ahora fude todo. Por eso. ¿Qué temo, Monti? Pasar la noche en volar. Mucha volví. Mira lo que es el grafo. Ya nos va introduciendo en el tema. Para el placer mutuo. Ah. Ay, ay, ay. Cuca utilizando las palabras justas. Sí, sí, sí. Los términos adecuados. Cuca es un artista y no quiere ir a las tablas. No, ya la vamos a llevar. No, por favor. Prefiero admirarlos a ustedes. Señores, guía para el sexo oral seguro y sensual. Ay, carajo. Lo que debes saber para el sexo mutuo, para el placer mutuo. A ver. A continuación te damos breves indicaciones para un sexo oral seguro y sensual. Sí. Se debe tener en cuenta... Seguro y sensual. Eh, es buenísimo. Cuca es sensual. Se debe tener en cuenta... Se debe tener en cuenta que en el grande del clip... El grande, ¿saben qué es? ¿Qué? El que no es el chico. Acá está el chico... Repito. ¿El chico repliciano? ¿El chico repliciano? Se deben haber equivocado. Acá debe ser grande. No puede ser grande, ¿no? Capaz que era un chino. Un chino escribió la noticia. Cuenta que en el grande del clítoris... ¿Saben qué es el clítoris, no? Sí, es un Pokémon. El que fue presidente de Estado... No, ese era Clinton. El que fue presidente de Estados Unidos. Ah. Yo no puedo más. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta que... ¿Por qué me invitan estos días así? No, 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 no. Ah. Es así todos los días. Escuchen, por favor, que estamos aprendiendo información. Por favor, chiquilines. Sí, perdón, Montes, perdón. Nos distrajimos, perdón. Sí, bueno, ahí donde les dije, en el grande del clítoris, existen aproximadamente 8.000 terminales nerviosas. ¡Oh! 8.000. ¡Wow! ¡Qué nervios! 8.000. 8.000 terminales, tiene más terminales que la ciudad de San Pablo. Mirá lo que te digo. ¡Ah, jajajajajajaja! Por eso es recomendable que en el caso de los hombres, tener la barba bien afeitada. Está muy bien, está muy bien la recomendación. La otra opción es tenerla larga, la barba. Pero es un contrasentido, dice por un lado que la quiere larga y por otro lado que la quiere afeitada. ¿Dónde es? Es así, pará, pará. Es afeitada, es afeitada total, el crecimiento de un día es el peor, ¿está? Porque raspa, queda la lija, queda una lija gruesa. Pero luego cuando crece la barba, ya no pincha. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde es la idea? Sí, es eso, que cuando está larga queda blanca, la barba. Asimismo, otros factores que se deben tener en cuenta son lubricación, temperatura y presión. Y acá ya se pasó a la mecánica automotriz, ¿no? Por M30 parejo a las cuatro. Sigue diciendo, la lubricación se puede conseguir con lubricante, obvio, un bardal, un... ¿Eh? ¿Cómo? El que use vos. No, Monta, en serio, es muy importante la lubricación. O con saliva. No, güey. Ah, ahora entendí. No, pensé que estaba hablando del auto. La temperatura de la boca, atención. Ay, Dios mío. Proporciona el calor adecuado. La presión o intensidad de la fricción puede conseguirse con los labios, aunque puede resultar agotador para la mandíbula y el cuello. Es verdad. Todo contracturado, terminás. Yo sabés que las veces... Sigo inmaduro, sinmaduro. Terminás todo contracturado. Como que no supieran. ¿Sabés las veces que le dije a Marta? Marta, ¿puedo parar? Que tengo una... No, Monta, juicio. Juicio, Monta. Por favor. Y ahí... Y ahí pongo... No, por el control. Ahí para el control pongo un poco de la cantina de Bahizo, ¿viste? La cantina de Bahizo. Y Marta me dice, pongo la cantina de Bahizo ahí en el intermedio. Y la Marta me dice, seguí, seguí. Le digo, ay, ya voy, mi amor. Seguí mirando la cantina de Bahizo. No, felicitaciones a esta revista por el artículo, porque es muy difícil realmente escribir un artículo sobre este tema, sobre el sexo oral, y escribirlo así como lo hicieron ellos, sin pelos en la lengua. ¡Sigo Torena! ¡Me voy para Rocha! ¡Hoy! ¡Hoy actúo en Rocha! ¡Ay, Monta, mucha suerte! ¡En el Teatro de Rocha! ¡Vayan para ahí, rochenses, rochanos! ¡Que va a ser un momento inolvidable! ¡Por favor! ¡Gasten la platita un poco ustedes, que son de Rocha! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Mañana en San Carlos también, en el Teatro Unión de San Carlos. En Armenia voy a estar el 12. El 13 voy a estar en Pan de Azúcar. ¡Ah! El 7 voy a estar en Nueva York. ¿Cómo está? ¡Trancú el fin de semana! ¡Con todo!